Llegó el momento de la chachara, como me gusta decir a mí, en raíces y recuerdos. Y entre las cosas buenas que tiene la televisión, además de lo que te pagan cuando te pagan bien, es que uno puede por fin conocer a las personas que desde siempre no ha admirado y que las veía de lejos o que no tenía posibilidad de conocerlas personalmente. Ania Linares, bienvenida y muchas gracias. Gracias. Por fin. Por fin. Gracias a Dios. Estoy aquí. Ya, ya estamos ya. Ya estamos entrando, ya vamos a ver. Este programa sabe que está dedicado a las divas y a las vedettes cubanas. Ah, no, yo no soy vedette. Yo me voy porque yo no tengo nada de ver. Pero si eres diva. ¿Tú crees? ¿Qué cosa es ser diva? No sé. Tú sí sabes qué cosa es ser diva. Acabaste conmigo. Por ejemplo, no sé, hay gente que va de diva por la vida y no son divas, de verdad, y son insoportables. La diva se nace, se nace siendo diva o el público y la crítica te hacen diva. Yo creo que se nace siendo artista, que no tiene nada que ver con diva o divo, ese barbarismo que he oído por ahí que dicen, el divo, no, eso no existe. Existe diva, no divo. Pero bueno, en fin. Tú sabes que ven cuando me sale la maestra y es terrible. Sí, se nace artista, no se hace un artista, se nace con el talento, se pule el talento. Ese talento que uno tiene después de pulido, pues tienes que fogearlo, o sea, presentarte al público, ver si el público te acepta, ver si lo que hace lo hace bien, si lo hace mal, si lo hace regular. O sea, si tienes una cosa que se llama ángel, que eso es muy lindo, el público te va a aceptar, cantes bien, cantes mal, cantes regular o no cantes. Es así. Y ya después, pues el público es quien se encarga de convertirte en, como tú acabas de decir, en una diva, o convertirte en algo que la gente siempre dice, oh. Pero, ¿por qué te cuesta tanto trabajo esta noche manejar el término de diva? O sea, Ania Linares es un hombre imprescindible en la cultura cubana en los últimos 40 años, no se puede negar. Sí, no tanto, porque yo llevo 36 y no me ponga de 40 años porque vaya... Bueno, en los últimos 36 años. Me estás poniendo más de la que tengo y no, no va. Ya bastante con lo que tengo. Por ejemplo, yo te podría decir ahora a ti, Camilo, vamos a cantar. ¿Qué es? Yo me apunto. Con la verdad nunca jugué, y si hice mal, me arrepentiré, pero volver atrás... Dímelo tú. No, no. Después de Francinatria en el Linares, eso se debe quedar ahí. ¡Oh, chico! No, es que para mí la mejor versión de A Mi Manera es la tuya. Muchas gracias. En Cuba, de verdad. Pero lo que te quiero decir, eso, eso nace, eso viene por aquí, eso no es que aprenden la pizarra, cómo es que tienes que gustarle a la gente, y cómo es que tienes que mirarle los ojos a la gente, y a lo mejor, a lo mejor, te convierten en una diva. Ahora, de que te conviertan en una diva, a que tú te sientas diva... Y que te creas el personaje diva es otra cosa. Y que te creas el personaje de la diva, ya son otros 35 dólares, vamos a ponerle de más, porque estamos viendo casos hoy en día que es increíble como todo el mundo se cree diva, es muy fuerte. Y yo me quedo mirando así, y digo, ¡oh, qué diva, qué maravilla! Además, resultan casi siempre insoportables, la gente así, casi siempre. Eh, no sé, eso te lo digo así. No, no, pero te lo digo así, no lo digas tú, lo digo yo, casi siempre así, cuando las entrevistas y las ves de verdad, de cerquita, y no es lo que uno cree. Ahora, a ti te viene de muy cerca el asunto del arte. Sí, sí, lo mío es de tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, tíos, primos, todo, todo, todo. Tú tenías que nacer artista. Sí, pero no querían que yo fuera artista. ¿Siempre pasa eso? Siempre. Mi mamá, mi papá, mi mamá, no, mi mamá le encantaba, pero mi papá decía que había que estudiar, tal fue el hecho que me hizo subir a la universidad. Pero está bien. Me hizo subir la escalinata de la Universidad de La Habana. Pero eso está bien. Cuando llegué ahí arriba le dije, papi, ¿estás contento? Sí, me vi, oh, con la voz, tú sabes. Sí, sí. Le dije, bueno, ya, yo sé lo que quiero hacer. A ver, ¿qué quiere ser mi hija? Le dije, actriz, cantante. Ya, había que hacerlo porque es así. Pero ¿y por qué el viejo estaba tan reticente? Porque él quería que no fuera ningún imbécil. Él quería que cuando me parara a cantar, me parara a decir, leyera mucho, aprendiera. Es lógico y es natural. Ahora lo entiendo. Ahora. En ese momento uno no entiende nada. Claro, de joven. Pero, además, cuando uno empieza, que empieza, tú sabes, con un ímpetu de esos, vaya desaforado que tú sabes. Uno no quiere entender nada. Uno entiende nada más que tiene ganas de cantar. Y a mí los vecinos me mandaban a callar. Porque lo tuviera que cantar y cantar y cantar. Porque lo mío era cantar, cantar, cantar. Me invitaban a la fiesta. Y bueno, ahí ya canta una canción. Ya, la noche entera. O sea, tenía que venir alguien y decirme, ¿por qué no descansas un ratito? Es porque ya la gente... Hay que hacer combate para callarte. Ya, cállate la boca. Porque es así. Cantar y declamar. Y declamar. Porque Ania Linares tiene una versión de la bailarina española. Muy linda, muy linda, muy linda, muy linda. No, pero también, vamos, si vamos a hablar de esas cosas. Y tienes una viscómica también que habría que explotar ya. Sí, pero hice un deseo a Bolo Solmo con Adolfo Yagurado y Alejandro Lugo, que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le viene a un él? Y te gusta porque la vida es puro teatro, como decía la Lupe, ¿no? No, me gusta porque yo soy actriz. Yo nací actriz. Yo nací actriz. Y aparte de ser cantante, nací actriz. Es una cosa que... Es que lo soy. Es que... Me encasillaron. Hubo un tiempo que me encasillaron y todos los papeles... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa. Y demostrarle a todos los televidentes que están en la sintonía que no todas las actrices mienten. Bueno, Ania Linares se va a confesar en los próximos minutos. Así que, para los morbosos, no muevan de canal, que lo mejor está por llegar, ¿eh? Ahora empieza esto. ¿Quién es conocida por el sobrenombre de La Dama de la Canción? ¿Ania Linares, Farah María o Mirta Medina? Raíces y recuerdos.